Comenzó el juicio por homicidio frustrado contra Alfonso Garrido Levil, quien en agosto del año pasado, en un confuso incidente, le habría propinado varias estocadas a Matías Santibáñez, dejándolo gravemente herido. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el joven. Transcurrió casi un año estos hechos, y que hoy día empezó recién el juicio, con los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía, y también, obviamente, de la defensa. Nosotros esperamos, obviamente, a través de los testigos y la víctima principalmente, acreditar los hechos, y esperamos también, con los peritajes respectivos, demostrar que esta persona estuvo al borde de la muerte. Según los antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las cinco de la madrugada, el 27 de agosto, cuando un grupo de seis personas consumía alcohol en la vía pública, específicamente en el sector de Cerro de la Cruz, a la altura de calle Cerrazol y Ciseñonet. En ese contexto, otros dos sujetos se acercaron y le pidieron compartir las bebidas alcohólicas, lo que habría terminado en una pelea entre Garrido Leville y Matías Santibáñez. En medio de ese enfrentamiento, el primero habría sacado un arma blanca, hiriendo a Santibáñez Cerón en la zona torácica, y que por la gravedad de sus lesiones fue evacuado de forma urgente, hasta el hospital clínico quedando internado de gravedad.